¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Puta de mierda! ¡Ven aquí! 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 ¡A la zorra! ¡Ven aquí! ¡Hija de puta! ¡Escúchame! ¿De dónde ha puesto? ¡La gorda! ¡La gorda inútil! ¡Ya! ¡Pero ya lo haces por joder a mi novio! ¡Y con mi novio nadie se mete! ¡Shh! ¡Vale! ¡Ven aquí! ¡Tú! ¡Sinvergüenza! ¿Tú vas a estar con la puta vida a metiéndote con mi novio y conmigo o qué? ¿Eh? ¿Cómo estás así? ¿O por qué no estoy en la calle? ¿Quieres dejar a mi novio en paz? ¿Y lo que me hacías? ¿Eh? Lo que me salga del coño ¡Uy! ¡Qué linda! ¿Quieres dejar a mi novio en paz? Que pasamos de ti ¡Que nos dé la paz en paz! ¡Hombre! O sea, yo tiré la cara por mi novio cosa que el tuyo no es de por ti ni lo va Es que yo no tengo novio. ¿Por qué no quieres? ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Claro que sí! ¡Que tienes esto como cochinito! ¡Desarro! ¡No! ¿En qué tienes tu alma? ¡Te ves esto muy sucio! Pues el chico que está dando un espectáculo ¡Claro! ¡Eres una agresiva y tu novio te tiene que calmar! ¡Escúchame! ¡Que eres una agresiva! ¡Purriconera agresiva! ¡Gracias con la impresión! ¡Es una demonia! ¡Con todo el carrito en la boca! ¡Es lo que mi novio me tira, cosa que a ti no! ¡No! ¡Dil la verdad! ¿Que por que te compras este soponcito? ¡Que te compres otra vida! ¡Que te compres otra vida! ¡Que tienes lado de nosotros! ¡Chica! ¡O het! ¡Claro es la mierda que tienes en el cerebro! ¡Buen Ioveriana! Te voy a decir una cosa Tu argumento, ¿vale? Deja ver lo buena persona que eres y lo buena mujer que eres, ¿crees? Nada, no tienes valores. La que tiene valores es la infiel. Vale, hasta luego. No, pero que es algo que ella nunca va a tener. Porque ella no tiene ni valores ni principios. No, la tienes tú, que eres la infiel. ¿Y qué le pasa a la vena esta? Que está con la vena esta. Que tú. Ah, estoy seguro, pero porque eres mayor que yo. ¿Tú cuántas tienes? Yo, 28. 28. ¿Y cuántas veces has pasado por quirófano? ¿Yo? ¿Una? Una. Espera, que no se acuerda que no tenías orejas así, mujer. Claro. ¿Qué heridas? Pero tú no hablas de personas cuando eres la que más la necesitas. ¿Eh? ¡Callo! ¿Sí? Que eres un... ¡Callo! Eres un monstruito andante. Eres muy fea, cariño. Y por eso estás con el otro feo, que solo te aguantas y no te veías en otra situación de que Rubén te echas un polvo porque en tu puta vida te habías ligado a un pibón como Rubén. ¿Qué es otra argumentación que nos ha metido? Argumentación no argumento. Es que me da igual, porque no tengo nerviosos. Te dije argumento, no argumentación. Oye, no me escupas. Y menos suplido. Ay, mi mamá no es puta. Yo tampoco. Yo tampoco de mi favor. Mira, que sí estoy cobrando, dices. ¡Qué horror! Es que no hay la altura de ella porque lo voy a pasar peor. Claro, claro. Es que todo se ha puesto, pero si es que esa es la que se me dé igual. Es que no hay ganas de contestar. Claro, pero es que es más visto que ella. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Es que no estamos apoyando a nadie. Esta muchacha no tiene fin, tío. Es insoportable. Escúchame. Escúchame. Es insoportable. ¿Qué pasa? Pasó ese problema, lo hemos superado. ¿Qué punto? ¿Y qué? Así. ¿Y qué? Lo importante lo hemos superado. ¿A quién le importa? A ver, tenemos mucho que llenar gacela con cuernos. ¿Por qué? Por lo que está pasando ahora. ¿Cómo? Pero yo no me pico. A ver, ya va. Ya, pero aquí no te lo haces con la maldad que yo no has visto. Pero voy a ir ya. ¿Cómo ves? Pero lo que...